y el régimen cubano estableció relaciones diplomáticas con Corea del Sur. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció que el establecimiento de relaciones se reprodujo luego de un intercambio de notas diplomáticas entre los representantes permanentes de ambos países ante la Organización de Naciones Unidas en la sede de Nueva York. La Habana y Seúl establecieron vínculos diplomáticos en 1949, pero con la llegada al poder de Fidel Castro en 1959 se rompieron las relaciones mientras se afianzaron con el régimen de Corea del Norte.